Y bueno, ya saliendo de la parroquia de Atoyar, en este Viernes Santo, me han invitado ahí el grupo de la hermandad a que venga a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tratar de estar, está kermés, pueden ustedes venir, está riquísimo, por cierto hace rato me comí por ahí unas enchiladas, su agua de melón, hay agua de jamaica, así que pueden venir, para los que no han comido, los que no han almorzado, bueno, pueden venir en esta kermés, aquí en la parte exterior de la parroquia de Atoyar, y vamos a bajar un poquito las escaleras, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan viendo, vamos a cruzar la plaza Morelos, el Zócalo de Atoyar, acá al fondo se puede apreciar el parque. Oye, disculpa, ¿de qué, por qué están haciendo eso? ¿Es motivo de alguna, alguna festividad o para qué es? Expresión urbana todos los años que hago. ¿Y esa fecha? Sí. ¿Desde qué horas están aquí? Desde las 10 de la mañana. Ah, ok, ¿van a estar todo el día? Todo el día, son dos días. ¿Y es exposición de Morales, va? Hoy son los workshops, las clases, y mañana son la participación de los eventos, de las competencias. Ok, ¿en dónde serían? Eh, la verdad no tengo idea de dónde van a hacer las competencias, y para esto es una competencia también, de moralismo. Ah, ok, ¿durante todo el día? Ah, durante todo. Así que puede venir la gente a visitarlos. Sí, estar viendo, ajá. ¿Y vienen de diferentes lados, diferentes lugares? Sí, viene este chavo que está haciendo el jaguar que ha viajado hasta Tailandia. ¿Desde ya viene? Ah, es mexicano, pero ha viajado a Tailandia. Ah, ok. Se la pasa viajando. Muy bien. Es de, es de Puebla. Ajá. Perfecto. Entonces, ¿otros murales que están escondiéndose allá en el, están en exposición acá en la Plaza Morelos o nada más aquí en esta parte del parque? Eh, la idea es que se haga centro con todo. Ah, ok, perfecto. Que las barras sean alrededor de aquí del Zócalo. Ajá. Muy bien. ¿Y han empezado aquí nada más o hay en otros lados ahorita para ir a proyectar? Eh, de hecho, el evento es 100% de la ciudad. Y que ya se caracteriza por tener los cuatro elementos de, de, de la cultura en la que nosotros estamos. Ah, claro, sí. Pero me refiero a algún otro lado donde estén, eh, haciendo este tipo de, de proyección. Nada más aquí en el parque o allí en otros sitios en el Zócalo. Ah, mira, a muchos estamos aquí a la vuelta, aquí están. De hecho, unos están aquí pintando el que otro, como puede ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos, ¿cómo te llamas? Me llamo Jesús. ¿Jesús? ¿Eres de aquí, de tuya? Soy de Tectan. Ah, de Tectan. Ah, mira, ahí lindo, eh, bueno, municipio de Tectan, ahí saludos a toda la gente de Tectan. Gracias, muy amables. Bueno, pues ya nos encontramos con este tipo de actividades, así que vamos a aprovechar, ¿verdad? De repente ahí no nos damos cuenta, a veces no nos invitan, pero ahí andamos de colados. Así que, bueno, nos vamos a adentrar un poquito, perdón ahí por el movimiento. Es que tengo aquí el bastón, el, el bastón aquí un poquito alargado, pero bueno, ya lo hice más pequeño. Vamos a adentrarnos para conocer un poquito de esta actividad de expresión urbana, una expresión que se hace año tras año. Desgraciadamente, bueno, a veces se hace en, precisamente en este viernes, en este viernes santo, y nosotros pues tenemos que hacer la difusión por parte de turismo toyaquense haciendo esto, bueno, ellos están proyectando todo esto, así que, bueno, estamos viendo que poco a poco están pintando, ¿verdad? Están, son gente, son grupo de jóvenes que están haciendo este tipo de murales aquí, tratando de comentar un poquito, vamos a visitar los demás sitios, los demás lugares que han estado, hola, buena, 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 así que si gustan venir, yo creo que ya para la tarde ya estaría listo. Desconozco un poquito, por ahí vi el flyer, pero realmente desconozco, pero bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata todo esto, ¿verdad? Vamos a checar un poco por este tipo de personas que están haciendo, vean nada más que bonito. Y bueno, esto es parte de la exposición de este grupo de jóvenes de expresión urbana, ¿verdad? Que ellos están trabajando, vamos a preguntar ahí con alguien que nos pueda ahí orientar un poquito con referencia a este tipo de actividades que se hacen, ahí está, bueno, el sonido, por ahí están los chavos, ya. Bueno, no les voy a presumir, pero tengo ahí algunos sobrinos que son muy buenos para bailar, ¿verdad? Y muy buenos también para el grafite, así que bueno, vamos a a platicar con alguno de ellos, a ver si alguien nos puede orientar un poquito, ¿verdad? Para checar quién es el encargado. Oye, disculpa, ¿quién es el encargado de manejar esto? ¿Qué le dicen Black? Ah, mi sobrino. ¿Dónde anda mi sobrino? Ahí está. Giovanni. Por cierto, es mi sobrino, se llama Giovanni. Un saludito ahí para Giovanni. Así que bueno, vamos. Nada mejor que salga esta entrevista, ¿verdad? De espontánea, así que bueno, vamos a, no estamos preparados, ¿eh? Yo venía pasando y de repente por ahí vi un poquito hace rato, así que vamos a platicar con el Black, que le dicen comúnmente. Así que bueno, vamos a hacer, hola, hola. Venga para acá, venga para acá. A ver, cuéntanos, ¿qué tipo de actividades están haciendo aquí? Bueno, es el evento Expresión Urbana, estamos festejando el 15 aniversario de Expresión Urbana. Ahorita estamos con la logística de, con el concurso de murales, con la temática de ecología y de la cultura del Estado de Guerrero. Ah, ok, perfecto. Y bueno, ¿este tipo de murales que van a hacer es nada más aquí, proyectando nada más en la Plaza Morelos o en alguna otra barra de la colonia? Sí, mayormente, la mayoría están pintando aquí en la Plaza Morelos y las barras que están aquí colindando con las cocinas económicas. Ah, ok, perfecto. Y en la parte de atrás de acá del parque. Ah, muy bien, para ir a dar una vuelta. Muy bien, y cuéntanos. Posteriormente a las 4 de la tarde tenemos batallas de rap y mañana tenemos batallas de breakdance ahí por la Gotik Noemí. Ah, ok, muy bien. Cuéntanos con referencia a las personas, a los talentos que tienes. Ahí vienen, son de otros lugares, me han comentado que vienen de otros países. Ahorita tenemos invitados aquí, los invitados especiales tenemos a Vichy, también de León, un muralista muy reconocido en el Estado de Guerrero, en el Estado de Acapulco. Muy bien. Y tenemos al señor Humo, él es de la Ciudad de México y un grafitero muy reconocido internacionalmente, ya tiene más de 25 años pintando graffiti y él tiene como más de 10 años. Ah, mira, muy bien. Son de los más reconocidos que tenemos ahorita, tenemos grupos de Acapulco como U3K, OFC de Chimpancingos, varios. Ok, entonces llevan ya que será alrededor de 15 años. Yo recuerdo hace un buen tiempo que había aquí una especie como de murales de tabla que hacían para que la gente viniera a grafitear, tenía gente extranjera de hecho de otros lugares de otros países. Sí, esa edición que comentas era, vinieron chavos de Nueva York a pintar y también vinieron de México, esta vez también vinieron unos chavos de Francia. Sí, desde Francia. Muy bueno, muy padre. Bueno, cada año ves alguna diferencia, crees que hay un cambio en cuanto a actividades. No sé, ese año yo vi que habían puesto aquí como unos tablones y ahora prefirieron hacerlo a través de lo que, bueno, a través de las paredes, pues más que nada, ¿no? Bueno, de hecho, este tipo de espacios siempre lo habíamos estado buscando porque sabemos que para esto se necesita como el permiso del municipio. Claro, claro. Y para esto sí hubo, antes de plasmar las pinturas ahí, hubo un cabildo y fueron los que ellos autorizaron efectivamente que se realizara esto. Las actividades dentro de los 15 años que se vienen celebrando el municipio urbano no han cambiado porque siempre hemos estado como con el objetivo de brindarle a la sociedad y hacerles referencia a los cuatro elementos del hip hop, que es pintura, baile, que es el vivo, pintura con el graffiti, los MCs con el rap y el DJ que fue de la música. Siempre ha sido la misma dinámica y el skate se conforma más ahí. ¿Y este grupo es oriundo de aquí de Atollac o viene gente que ha intentado formarse, integrarse con ustedes? En la organización, somos de aquí todos totalmente, el grupo de Rock'n'Souls y la FR4 y los skate, los fierros macizos. Ok. Somos oriundos de aquí de Atollac. ¿Lo empezaron a organizar ustedes solos o pidiendo apoyo a las autoridades, a comercios, no sé cómo fue que ellos hicieron? Cuando empezó en el 2005, 2004, solamente éramos dos, yo y mi compañero, Gustavo Contreras, conocido como El Mort, yo y él nada más. Hicimos la primera y segunda edición solos. Inicia por la inquietud de que hicimos un evento como en el 2003, 2004, a Iguala que se llamaba Traffic Urbano, que fue donde conocimos al humor que está pintando y fue la misma actividad, graffiti, DJs, MCs y todos los cuatro elementos de hip hop que fue como nos incitó, nos impulsó a hacer este tipo de cosas aquí en nuestro municipio. Yo sé que tú te dedicas a algo en especial, obviamente tú manejas los cuatro elementos que lo que estás comentando, pero en ti, ¿cuál es la especialidad que tú específicamente haces? Yo soy, me encargo más que nada de la dinamica, y bueno, en mí yo me dedico a ser vivo, a hacer breaking. Esa es mi especialidad, hacer breaking. Cuéntanos los lugares donde has tenido la oportunidad de hacer este tipo de... Pues dentro de la república he estado en varios, varios estados, que te diré, Chiapas, Oaxaca, todo el estado de Guerrero, gracias al hip hop he estado en todo el estado. He estado en la ciudad de México, en el estado, he estado en León de Guanajuato, he estado en Colima, he estado en Guadalajara, he estado en Monterrey, he estado en Tijuana, he ido a Los Ángeles, he ido a Houston, Texas, he ido a New York, a Phoenix, Arizona, varios lugares. Por ahí, no sé, por ahí me enteré de que también hacían una especie como de eventos especiales o privados. ¿Para qué tipo de personas, personajes, artistas has estado tu presente? Nosotros, anteriormente, tuvimos la oportunidad de ser parte de un grupo en Acapulco, que se llamaban Catán Screw, y estuvimos haciendo como coreografías, y siendo parte del elenco de Juan Graviel y de Gloria Trevi. Y alcanzamos hasta como a ser como parte de un regalo de Juan Graviel, recuerdo, y fuimos a sus cumpleaños a bailar como sorpresa. Ah, mira, que sí me enteré, para que veas que estoy al tanto de esto. Muy bien, y bueno, en sí, unas palabras que quieras dirigirles a los seguidores. Bueno, pues, invitarlos, ¿no? Invitarlos a que se acerquen, ¿no? Igual, necesitamos de toda la sociedad para que este tipo de eventos se sigan realizando, porque si no somos parte de esto, pues, lamentablemente, nuestras autoridades se cierran a no prestar lo económico en la mitad para hacerlo. Así es. Entonces, sí debe haber un sector que se involucre en esto, ¿no? Y, pues, es para todos, en todas las edades. Realmente, el arte y la cultura no respetan géneros ni nada. Ni nada de eso. Muy bien. Y, bueno, esto lo hacen año con año, ¿verdad? Año con año. Muy bien. Siempre en Semana Santa. Ok, siempre en Semana Santa. Muy bien. Entonces, bueno, no queda más que despedirnos, ¿verdad, amigos? También y agradecerle a Giovanni, que nos hizo el favor de concedernos esta entrevista. Y, bueno, nos veremos entonces. Me estaban comentando unas personas que para el día de mañana también va a efectuarse un elenco especial, algo así. Sí, mañana es un lugar que es la iglesia Shaddai. Ajá. Esta fue la botija de mí, repito. Sí, sí. Antes era la disco La Roca. Ah, ya. Ahí vamos a tener batallas de break y las finales de MCs, de batallas de rap. Sí, ajá. Y al rato, a las 4 de la tarde, son las preliminares de batallas de rap. ¿Es entrada gratis? Aquí es gratis. Mañana es 50 pesos. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya lo saben, amigos. Y, pues, bueno, muchas gracias. Dale, Giovanni. Gracias. Estamos en contacto. Hola, ahí al DJ. El sonido. ¡Echito! Ahí a todos los flores, a los tabares, saluditos ahí a toda la familia. Así que, bueno, vengan ustedes aquí a estar presentes en este magno evento que se hace desde hace 15 años. Expresión urbana aquí en la plaza, en la plaza Morelos, aquí en el Zócalo de Atoyac de Álvarez, organizado ahí, bueno, por, humildemente por mi sobrino Giovanni. Y muchísimas gracias por la entrevista y gracias a todos los chicos. Recuerden que estamos a través de la página de turismo, turismo atoyaquense, la página de Atoyac de Álvarez Guerrero.